En medio de la polémica que están causando las cuarentenas forzadas para contener el virus del ébola en varios estados de la Unión Americana, hoy fue dada de alta la enfermera que puso contra la pared a los políticos del estado de Nueva Jersey al denunciar el manejo que le dieron a su caso. Daniel Pacheco, corresponsal de Noticias Caracol en Washington, tiene los detalles. Detrás de este plástico en cuarentena obligatoria en un hospital de Nueva Jersey, Casey Hickox, una enfermera que llegó al país después de trabajar con pacientes que tenían ébola en Sierra Leona, desató una tormenta política en Estados Unidos. Esto es un extremo que es realmente inaceptable y siento que mis derechos humanos básicos están siendo violados. Apenas llegó al aeropuerto en el estado de Nueva Jersey, tras un viaje de dos días y después de haber visto morir a decenas de personas por el ébola, la enfermera de Médicos Sin Fronteras fue detenida durante siete horas en el aeropuerto. A pesar de no tener ningún síntoma. Luego, Casey fue llevada obligada a un hospital donde estuvo en cuarentena en una carpa sin agua corriente por tres días. Para la enfermera, esta fue una reacción exagerada de los políticos. Pero el gobernador del estado, Chris Christie, justificó su tratamiento. Ella tiene que entender que la responsabilidad de los funcionarios públicos es proteger la salud de todos los ciudadanos. Y más allá de si eso le molesta, eso es lo que tenemos que hacer. Finalmente, tras un concepto de otra agencia, el Centro de Control de Enfermedades, Hickox fue dada de alta anoche luego de tres días de estar aislada. Al gobernador de Nueva Jersey le llovieron críticas, incluso del alcalde de Nueva York. Lo que pasó con la enfermera fue inaceptable, injusto con ella y una falta de respeto con una heroína. En los nuevos protocolos expedidos ayer por el Centro de Control de Enfermedades, no se recomiendan cuarentenas obligatorias, sino un monitoreo menos extremo en casa. El caso de esta enfermera que llegó de África contrasta con el de Amber Vinson, quien hoy fue tratada como una heroína tras recuperarse del virus que contrajo, cuidando al hombre que murió de ébola en Texas. En la rueda de prensa que dio Amber Vinson, la enfermera que se curó de ébola tras contagiarse en el hospital de Dallas, le dio un beso y un abrazo a todos los médicos que la cuidaron, para mostrar que después de recuperarse de este virus ya no hay ningún riesgo de contagio. En Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracol.